Hola a todos, bienvenidos a Cocina con Karina. Hoy estaba en el supermercado haciendo uno que otro mandado y me puse a pensar qué podemos cocinar en el canal el día de hoy. Entonces, aparte de eso, hoy es un día bien frío y dije, o tal vez una sopa y se me cruzaron estos champiñones súper frescos, súper blancos y que se ven deliciosos y dije, bueno, vamos a hacer algo con esto. Entonces les voy a enseñar a preparar una receta vegetariana de sopa mint que es una sopa china. Me gusta mucho cocinar esta sopa porque primero les encantan los nenes y segundo es bastante saludable ya que no contiene grasa, contiene una gran cantidad de vegetales, proteína, etc. Primero que nada tengo acá en mi olla dos cucharadas de aceite que estoy calentando. Me gusta utilizar una olla que sea de buen tamaño para que quepan todos los ingredientes y poderlos revolver libremente. Así que les voy a enseñar cómo hacerlo. También tengo ya listos todos mis ingredientes para solamente ir agregando. Primero que nada voy a agregar el brócoli. Para continuar, las arvejas chinas. El lápiz, la cebolla, los champiñones y el ajo picado. Lo vamos a dejar freír por un par de minutos y de una vez lo voy a sazonar con un poco de sal. Ahora le voy a agregar una cucharadita de salsa soya. A continuación voy a agregar agua y dos cucharadas más de salsa soya y una pizca más de sal. En este momento cuando el agua empiece a hervir, los vegetales van a empezar a soltar todos sus sabores. De los que más predominan es el apio y los champiñones. Si se desea hacer una receta que no sea vegetariana, se puede usar en vez de agua un caldo de pollo y en vez de champiñones podemos agregar trocitos de pollo. La vamos a tapar para que se cocine por más o menos 10 minutos. Cuando ya han pasado aproximadamente de 5 o 7 minutos y el agua empieza a querer hervir, la vamos a probar. Es bien importante probarla para saber si le hace falta algo sal, un producto que es salsa soya. Justo antes de que el agua empiece a hervir, le vamos a agregar el fideo. Ahora que ya empezó a hervir mi sopa, tengo que estar al pendiente de que no se recosa la verdura. A mí personalmente me encanta la verdura cuando está todavía crocante y no recocida, entonces este es el momento donde hay que poner mucho ojo a esto. En cuanto el fideo esté cocido, le podemos apagar el fuego y estar lista para servir. Y acá tienen entonces su sopa. Espero que hayan disfrutado mucho esta receta. Huele delicioso. Y yo me voy a almorzar.